¡Sultana! ¿Gular? Le agradezco a la que esté bien. ¿Qué sucede? ¿Qué es ese ruido? Las criadas, Sultana. Las criadas están en huelga. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aún no lo sé. Vine aquí en cuanto vi el tumulto. Tenía miedo de que la lastimen. Ven. Quiero hablar con ellas. No creo que sea una buena idea, Sultana. ¿Por qué no? Esma, no dejes solos a los niños. Cierra la puerta después de que salgamos. Vamos. La Sultana Jurem está detrás de esto. Levanten la voz. Reclamen lo suyo. Queremos a nuestros perrocheros. Ella es rica, pero se rehúsa a darnos unas monedas de más. No nos rendiremos. ¡Jamás! Esto no está bien, créanme. No está bien. Esto no va a terminar para nada bien, lo juro por Alá. No te metas. Reclamamos lo que nos corresponde. Alá te empiedad. Queremos un aumento. Queremos nuestros derechos. Ay, por Alá. No tenemos nada que ver. Queremos un aumento. Son nuestros derechos. Pelearemos por ellos. ¿A dónde vas? Sultana, esto fue demasiado lejos. Debemos detenerlas. Déjalas, Daye. Que expresen su descontento. ¡Basta! ¡Deténganse ya! Dije basta. No me hacen caso. ¡Basta, basta! La sultana está aquí. ¿Por qué nos hizo esto? ¿Por qué, sultana? ¿Por qué canceló el aumento? ¿Cómo te atreves a hablarle así a la sultana? Solo reclamamos nuestros derechos. ¡Deténganse! ¡Dije que se detengan! Esta no es la forma de resolverlo. Deben saber que yo no fui la persona que canceló el aumento para ustedes. No es cierto. Lo que dice no es cierto. Sí, no es así. Denos lo que es nuestro. Deben darnos lo que es justo. Reclamamos nuestros derechos. No queremos caridad. Esto no es cierto. Lo queremos ahora. Atrás, atrás. ¡Vamos! ¡Atrás! ¡No está bien, muchachos! ¡Tranquilícense! ¡Tranquilícense! ¡Basta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Queremos más dinero! ¡Queremos el aumento! ¡Queremos el aumento! ¡Nos conferecemos! Esto es solo el comienzo, Hurray. Verás mucho más de esto. ¡Escúchen! Haré de tu vida un infierno. ¡Escúchen! ¡No puede ser! ¡Queremos el aumento! ¡Queremos el aumento! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Deténgan esto ahora mismo! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme a cualquiera que hable! ¡Háganlo de inmediato! ¡Queremos el aumento! Debe ser uno de los juegos de la madre, Sultana. ¡Quiere que todos me odien! Obviamente, lo hizo muy bien esta vez. Ahora sé por qué cambió su actitud. Ven, debemos hallar una solución. ¿Qué haremos, Sultana? ¡Gracias!